Hola, hola, ¿qué tal suertudos? Bienvenidos, bienvenidas a conocer los resultados. La lista de premios secos y el premio mayor de la Lotería de Huila. En su sorteo, 45.96, del martes 2 de mayo del año 2023. Premio mayor por mil millones de pesos, 56.63, serie 001. Premio seco por 90 millones de pesos, 12.36, serie 1.26. Dos premios secos por 75 millones de pesos, primer premio seco 91.49, serie 0.77. Segundo premio seco 96.18, serie 0.11. Cinco premios secos por 30 millones de pesos, 75.49, serie 0.33. 57.59, serie triple cero. 00.05, serie 1.13. 66.31, serie 0.84. 0.04, 0.6, 44, serie 0.82. 11 premios secos por 21 millones de pesos, 83.46, serie 1.06. 0.6, 19, serie 1.10. 74.53, serie 0.55. 79.31, serie 0.59. 0.8, 11, serie 0.32. 11.10, serie 1.08. 85.31, serie 1.08. 43.35, serie 0.40. 34.58, serie 0.60. 01.67, serie 1.31. 32.37, serie 0.50. 15 premios secos por 15 millones de pesos, 57.75, serie 1.02, 12.21, serie 0.63, 15.88, serie 0.73, 58.67, serie 1.27, 94.19, serie 0.54, 60.05, serie 0.36, 78.86, serie 0.12, 18.76, serie 1.32, 94.39, serie 1.07, 21.29, serie 0.27, 4 premios secos por 12 millones de pesos, 53.58, serie 1.17, 02.73, serie 0.23, 54.65, serie 0.009, 45.43, serie 0.009, 45.43, serie 0.54. Premio Gana Fijo Sin Serie por 1.200.000 pesos, 13.23. Felicitaciones a los ganadores. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video.